Según versiones de vecinos en la zona del España en el Distrito Nacional, todo pasó porque el fallecido Winfrey Rodríguez estaba golpeando a un menor que lanzó botellas en una cancha donde jugaba baloncesto. Y supuestamente este le propinó una bofetada a uno de los individuos que intervinieron en el incidente, lo que desató la discusión y el joven recibió un disparo en la cabeza y un amigo fue herido de gravedad. Pero nosotros como vecinos vimos a esos niños crecer, cuando yo me mudé aquí estaban pequeñitos, los sentimos mal, son unos muchachos de trabajo, son empresarios ellos, los sentimos mal porque fue una cosa que ellos no lo estaban buscando. Ese problema mi amor llegó ahí, donde ellos estaban sentados. El problema se habría evitado si la policía hubiera respondido al llamado por parte de residentes cuando se armó la discusión donde hubo disparos al aire. Ya que los hoy acusados no son de problema, precisó una vecina. Desde que empezó el primer problema llamé a la policía, llamé, me dijeron ya vamos ellos, de por Dios, manden que sea una patrulla para evitar este problema, son muchachos jóvenes, hay que evitar este problema. No hubo forma, la policía nunca llegó. Después cuando ellos volvieron, volvimos y llamamos a la policía, estamos llegando, estamos en camino. Ah, sí, después que el muerto cayó, hubo policía de más. Mientras tanto, por el hecho de sangre, parientes piden justicia y que los responsables reciban todo el peso de la ley. Fueron tres que creyeron a mi hermano, después que masacraron a mi hermano a Trompay, le partieron toda su boca y su cara, no tuvieron compasión y además esperaron que mi hermano dio la espalda para eso, en su pasola, y le di en la espalda a mi hermano. Era un muchacho trabajador y humilde, entonces los matadores son unos delincuentes, porque él no tenía problemas con nadie. Sí, queremos justicia, porque yo no soy de aquí, pero han dicho ya los comentarios que viven aquí, que él está impuesto a sacarle pistola a todo el mundo, aquí pasa que la gente se quería, que él era un terrorista. El cuerpo de Winfrey Rodríguez, de 31 años, aún no ha sido entregado a sus familiares que lo esperan para poder velarlo esta tarde. El individuo deja cuatro hijos en la orfandad. Con relación a los responsables de su muerte, recibimos la información de que se entregaron a la policía la mañana de este jueves. Para Telenoticias, Ana Mañón.